Mira, lo que es causa y origen está siendo en este momento recién investigada por el Departamento de Estudios Técnicos. Bueno, no tendría moradores, la casa habitación estaba desocupada, aparentemente, en primera instancia, y tendría dos voluntarios los cuales sufrieron una caída, que a la primera evaluación no tendrían nada grave, pero van a ser derivados a la mutual de seguridad. Aparentemente la casa en sí, antes de ser combustionada, de producir la combustión, habrían unos agujeros en el techo, en el piso del segundo piso, y por lo cual habrían caído los voluntarios. ¡Gracias!